Hola a todos y a todas, os preguntaréis ¿qué hago aquí rodeada de poesía? Bueno, pues como sabéis estamos viviendo una situación delicada, compleja y tenemos que quedarnos todos en casa. Por eso desde la Biblioteca Antonio Durán-Gudiol, todo su equipo bibliotecario y un punto curioso, queríamos continuar con el Club de Lectura Juvenil. Es verdad que no puede ser presencial, pero gracias a la tecnología puede ser de manera virtual. Y es por eso que estamos aquí. Bueno, marzo es el mes de la poesía y desde el Club de Lectura Juvenil hemos estado descubriendo dónde puede estar esa poesía. Luis García Montero dice que hay que aprender a mirar, porque la poesía está en todas partes. Y es así. Nosotros hemos comenzado a descubrir, bueno, diferentes opciones a través de los libros. Y los libros lo que han hecho ha sido darnos, pues, otras miradas y abrirnos la puerta, o abrirnos, mejor dicho, puertas y ventanas a seguir descubriendo en qué lugares puede haber poesía. Porque recordad, la poesía no muerde. Bien, en la última sesión que tuvimos de manera presencial, juntos, pues, comenzamos a descubrir y a crear, a crear poesía. Bueno, gracias al libro Poesía de Barra, descubrimos que la poesía puede estar en un servilletero. Y que si miramos bien, sus servilletas tienen mucho que contar, como por ejemplo, recíclate, reinvéntate, quiérete mucho, eres una edición limitada de ti mismo, de ti misma. Gracias y sobre todo, no lo olvides. Gracias a la poesía y a los libros, podemos ver que una imagen también tiene mucho que contar. Por aquí podéis ver imágenes que extraímos de la página web de Chema Amador, un fotógrafo, que trabaja mucho la poesía visual. Y a esa poesía visual, pues, nosotros decidimos también ponerle nuestras propias palabras según lo que nos transmitían esas imágenes. También estuvimos descubriendo la poesía de Raúl Bacas, y entre ellas, esa poesía titulada Posit, de cómo la podemos crear, leer y disfrutar. La poesía también la podemos encontrar en un juego, como este que tenemos aquí, ¿no? El cubo, el cubo de Rubik. La podemos encontrar en un código QR, encriptada. La podemos encontrar en la calle, en las palabras. También podemos encontrar la micropoesía, como la de Ajo, que dice, qué ganas me dieron anoche de desenchufar la luna y salir corriendo a la calle para quejarme a oscuras. En las cosas, en los objetos de la casa, como por ejemplo, en este caso, en una cuchara, que tiene su propio poema, sí, sí. El poema se lo ha dedicado una escritora chilena llamada María José Ferrada, que se titula Las cucharas, y dice así. Las cucharas son unas pequeñas carretillas plateadas, y las manos de las personas las usan para mover la sopa o el té de los platos y las tazas hasta la boca. Maras de sopa, lagos de té, que forman el paisaje de la mesa a la hora de la cena, y que se van de los platos cada día en sus carruajes brillantes. En propuestas tan divertidas como, por ejemplo, las Happy Peels, que son unas pequeñas pílaras que guardan diferentes mensajes poéticos, como por ejemplo, siempre, 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 y aún así me parece poco. Este es un poema de Ajo, que ya lo hemos leído antes, y que hemos decidido seleccionar pequeños poemas de diferentes tipos de autores y meterlos en estas pastillitas, por ejemplo. Pero también podemos buscar y crear diferentes tipos de poemas a través de diferentes tipos de aplicaciones para dispositivos móviles, como por ejemplo, la que tengo aquí, que se llama Haikumático, y lo que está trabajando es con una estructura poética, en este caso con una figura poética que son los haikus, que tienen una métrica diferente, y lo que te permite es que, a partir de esta aplicación, tú puedas seleccionar versos, y esos versos a la vez, según van apareciendo, van creando una imagen visual, como la que tenemos aquí, en este muro. Pues porque, ya que no hemos podido crear ese muro poético en la biblioteca, que teníamos tantas ganas, nos gustaría que desde casa participárais. Y recordad, la poesía no muerde, porque poesía es de suite. ¡Hasta pronto!